9, me agarro a mis compañeros ahí, el homo del cual se va atrás, va, vale que patearon mucho, lo más bien, 1, 2, 3, 4, bien atrás, 5, 6, 7, cambio, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a la primera nuevo, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, la otra va, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 Gracias.